Todo soldado que milita en el ejército glorioso de Dios, que forma filas en este excelentísimo, grandioso ejército, el Dios de los escuadrones de Israel, no se ve enredado en los negocios de la vida. Ha sido llamado única y exclusivamente para alabar, glorificar y agradar a Dios en todo lo que haga. Ninguna vinculación, estamos rodeados de las cosas del mundo, pero no tenemos ninguna vinculación como tal con ello. Así que todo aquel hombre, mujer que milita en el ejército de Dios tiene que tener su postura, sus principios. Recuérdese que nuestros principios han sido fundados sobre la roca y la roca se llama Yeshua. Así es, ninguna vinculación y recuerde, se tenga presente que las malas ajuntas corrompen las buenas costumbres y las malas conversación también. Pendiente con esto. Amén.